Hola familia, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy vengo con un vídeo que algunas de vosotras me habéis pedido hace algunas semanas por Instagram. Se trata de un vídeo de enseñaros cómo aplico mi iluminador. En este caso vamos a aprender a aplicar tanto iluminador líquido como iluminador en polvo. Sé que hay muchas, ya lo sabéis, pero bueno, hay alguna por ahí de vosotras que sé yo que os cuesta. Entonces pues bueno, yo no es que sea profesional, simplemente os voy a enseñar pues bueno, cómo lo hago yo. Y bueno, pues nada, si queréis saber cómo lo hago y cómo lo aplico, pues nada, seguid viendo este vídeo. Bueno, en este vídeo, pues bueno, como os he dicho en la intro, vamos a aprender a aplicarnos el iluminador. Aquellos que no sabéis, claro está. En esta ocasión vengo con el rostro totalmente maquillado, tanto ojos, labios como base de maquillaje. No llevo nada de prebase, solo llevo la base de maquillaje, el corrector, he sellado y bueno, he aplicado lo que es el contorno y el colorete. Pero me falta por aplicar tanto el iluminador en crema o líquido, como el iluminador en polvo. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Tengo varias formas de aplicarme el iluminador. Si lo aplico en crema, bueno, pues lo podemos hacer como prebase, es decir, cogiendo lo que es el iluminador líquido. Que en este caso yo tengo dos, y son estos de aquí, ¿vale? El Glow Guru de W7, que me parece un productazo. Y el Bit Me Up de W7 también, que conste que este vídeo no es patrocinado, pero son los dos iluminadores que yo tengo. Estos los podemos utilizar de prebase para iluminar la piel antes de aplicar la base de maquillaje. Hay veces que lo hago así, hay veces que solo me aplico la base de maquillaje, no aplico prebase, y otras pues que aplico otro tipo de prebase. Pero cuando lo hago prefiero aplicar esta de aquí, y este utilizarlo, uy, que se me cae. Y este utilizarlo pues como un iluminador al uso, es decir, en las zonas altas del rostro. Porque me parece que se difumina mejor este de aquí, ¿vale? Pero bueno, en esta ocasión, como íbamos a poner el iluminador líquido en las zonas altas, pues no me he aplicado nada. Solo llevo la base de maquillaje, que en este caso llevo la de Rimmel London, la Matte Perfection, ¿vale? Bueno, pues esa sería una de las formas. También lo podemos aplicar mezclándolos con la base de maquillaje. Es decir, cogemos nuestra base, nos aplicamos un par de dosificaciones en la mano o en una placa, y le ponemos una gotita o dos de iluminador. Lo mezclamos y nos lo aplicamos directamente en el rostro. Esa forma también la hago cuando me apetece tener lo que es toda la piel jugosita, así más para diario, pero tampoco lo he hecho. Lo que vamos a hacer es aplicar uno, por ejemplo, de estos dos, que en este caso voy a aplicar el Glow Guru, ¿vale? Este ya lo veremos en otra ocasión, como funciona, aunque creo que ya lo he utilizado por el canal. Y lo que vamos a hacer es aplicarlo como base, y luego vamos a aplicar otro en polvo encima de él, ¿vale? Entonces, me he traído dos herramientas, que son la esponjita y la brocha. En un lateral del rostro lo vamos a hacer con brocha, y en el otro lateral con esponja, con la Beauty Blender en este caso. Yo donde me pongo el iluminador suele ser en lo alto de las mejillas, un poquito aquí en el alto de las cejas, en el alto del arco de cupido y en el alto del puente de la nariz, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a aplicar un poquito del Glow Guru. En este caso, el tono es el Pink Glow. Hay otros tonos, uno más melocotonado, en fin, otro más dorado, creo que había también, pero yo tengo el más rosado. Y es este de aquí. Aplico, como os digo, una gota, ¿vale? Ahí lo tenéis. Y lo que hago primero es aplicármelo con el dedo, con el dedo lo aplico, voy a coger un espejo porque no me quiero poner fina, y me lo pongo, por ejemplo, en este lado, así a toquecito. Y luego lo termino de difuminar, pues en este caso con la brocha, como he dicho, ¿vale? En este lateral lo vamos a hacer con la brocha, ¿vale? Ahí podéis ver que queda muy natural. En el alto de la ceja, como os decía. Y en el puente de la nariz y del arco de cupido. Si lleváis polvo encima, obviamente, tenéis que tener mucho cuidado porque seguramente se os mueva la base y todo, ¿vale? Pero por eso es preferible aplicarse todos los productos en líquidos o fluidos antes de aplicar polvo encima. Bien sea polvo de matificar, polvo de sellar o productos en polvo como colorete, contorno, etc. Y ahora lo voy a hacer en el otro lado con la esponjita. Siempre con la esponjita vamos a tener un acabado más natural, puesto que nos va a absorber bastante producto. O un poquito, ¿vale? La tengo la esponja húmeda, ¿vale? Como podéis ver, deja un acabado súper bonito. Es que vamos, lo que hace un iluminador, ¿vale? Esta sería la forma en que yo aplico los productos como el iluminador líquido o fluido. Tanto con la esponja como con la brochita. Queda súper bonito. Y ahora, bueno, voy a pasar a... Bueno, este lado de aquí lo voy a dejar tal cual. Solo con el iluminador líquido. Y este le vamos a poner iluminador en polvo. Para que veáis la diferencia cuando ponemos iluminador en polvo encima de una base de iluminador en líquido. Y cuando tenemos solo lo que es el iluminador líquido tal cual. Que no hace falta algunas veces ni sellarlo, porque realmente está hecho para eso. Y bueno, se me ha olvidado coger la brocha de polvo, así... De iluminador en polvo, así que la voy a coger. Y voy a utilizar esta paletita que tengo de iluminadores de Wet n' Wild, la Mega Glow de Highlighting Powder... Palette, perdón. Y vamos a utilizar, pues ya que tenemos una base de líquido, de iluminador líquido, vamos a utilizar uno que no sea tampoco muy cantosillo, ¿no? Como por ejemplo este de aquí. En este caso el Golden... no, miento. El Blue Sun Glow. Lo vamos a coger... Vale, ahí está. Y como os digo, pues lo vamos a poner en el lado derecho. Y lo ponemos, pues en las mismas zonas donde hemos puesto el iluminador líquido. Para darle como más énfasis, como para destacarlo un poquito más. Esto, por ejemplo, se puede hacer cuando a lo mejor tenemos un evento para que nos dure más el iluminador que pongamos. O porque simplemente nos apetezca. La verdad que eso... Ya va a gusto. Yo, por ejemplo, lo suelo hacer a diario, pero en vez de ponerme luego un iluminador más cantoso en polvo, pues me pongo uno menos cantoso. Vale, y este sería lo que es el acabado después de habernos aplicado el polvo. El iluminador en polvo. Como veis, este es un poquito más sutil. Aquí está un poquito más sutil. Y aquí, pues lo tenemos como más resaltado. Y bueno, pues... Esto sería lo que... De lo que se trata el vídeo. Espero que os haya gustado y os haya servido, pues más o menos, para saber cómo aplicaros el iluminador. Ya veis que hay miles y miles de maneras de aplicarnos el iluminador. Tanto el líquido como polvo. A veces, pues podemos obviar el líquido y solo ponernos el polvo. Así para diario, cuando tenemos menos tiempo, es más práctico ponernos el polvo y listo. Pero sí que es cierto que a lo mejor si salimos una noche al cine o lo que sea y nos apetece a lo mejor resaltar un poquito más el iluminador y darnos ese capricho, pues ¿por qué no? No es un vídeo para enseñaros todos los iluminadores, puesto que tengo más iluminadores de los que os he enseñado. Pero sí que es cierto que son los últimos que más estoy utilizando diariamente. Y bueno, que me apetecía haceros este vídeo con ellos. Así que, si queréis saber, conocer, mejor dicho, mis iluminadores, pues esto ya tendría que ser en un vídeo aparte para no extendernos demasiado. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo y que os haya servido, por supuesto. Y nada, un besote enorme. Ya me contaréis si aplicáis el iluminador de alguna de estas maneras, me lo contaréis abajo, por supuesto. Un besote enorme y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!